Padre nuestro estamos reunidos aquí Señor en este lugar de tu presencia para declarar quién eres tú Ya cada uno de nosotros sabe los retos que tiene algunos de nosotros tenemos retos en nuestra familia Tenemos retos de salud, tenemos retos en los negocios, tenemos retos relacionales El mundo está con retos enormes pero nosotros levantamos la vista para decir Grande es nuestro Dios, grande es nuestro Dios Aquí no estamos para magnificar los retos estamos para levantar tu nombre Quién hay como tú puede ser que los seres humanos nos digan de dónde vendrá tu ayuda Pero yo estoy aquí Señor parado en tu presencia para decir mi ayuda viene del que hizo los cielos y la tierra No se dormirá el que te guarda, Él guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre Cuando levantamos las manos, cuando levantamos nuestro canto Señor Nosotros nos abrimos al poder de tu presencia que opera en medio de aquellos que te aclaman Y nosotros estamos aquí unidos en espíritu corazón con corazón en el nombre que es sobre todo nombre El nombre de Jesucristo Rey de Reyes Señor de Señores en ese nombre toda opresión se rompe Toda tiniebla se va, toda esclavitud se tiene que quebrar en el nombre de Jesús Pedimos en el nombre de Jesús conforme a esa voluntad que es perfecta, que es buena, que es agradable Oramos que en el nombre de Jesús dos, tres y más que estamos de acuerdo Aquello que pedimos que es tu voluntad sea hecho en nuestras vidas en el nombre de Jesús Yo oro por protección que tú guardes a cada uno Señor en sus casas que guardes a cada uno Señor Que conserves la salud que podemos caminar en una salud sobrenatural en el nombre de Cristo Jesús Oro Señor por las finanzas, por el trabajo Señor Padre en medio de situaciones que provocan incertidumbre Yo creo porque tu paz le gana a la incertidumbre Oro por una paz Señor que gobierna sobre pensamientos y corazones y guarda nuestros corazones y pensamientos en Cristo Aquel que prometió cumplirá, aquel que empezó la buena obra la terminará en nosotros Caminamos bajo la sombra del Altísimo, caminamos bajo la protección del Todopoderoso Ha ordenado sus ángeles que acampen alrededor de nosotros que nos sostengan en la mano para que nuestro pie no tropiece en piedra Quien hay como tu Señor, que obras como tus obras, como no adorarte, como no bendecirte, como no reconocerte Gracias por tu presencia Señor en el nombre de Jesús Bendita palabra de Dios que mejor que orar la palabra de Dios en momentos como este Yo creo que siempre, pero en momentos como este, en momentos en que hay batalla en el alma de los seres humanos Del mundo entero por saber hacia donde vamos, como vamos a salir adelante He decidido invitarte, aceptar como un regalo, compartirte algunas de mis oraciones favoritas en la Biblia Y estoy leyendo el libro de los Salmos y el Señor o el salmista le dice al Señor y te invito a que lo hagas conmigo Te amo Señor, tú eres mi fuerza, el Señor es mi roca, mi fortaleza y mi salvador Mi Dios es mi roca en quien encuentro protección Él es mi escudo, el poder que me salva, mi lugar seguro Clamé al Señor quien es digno de alabanza y me salvó de mis enemigos Es el Salmo 18, el Salmo 3 Oh Señor como se han multiplicado mis adversarios Muchos se levantan contra mí, muchos dicen de mí Para él no hay salvación en Dios Pero tú Señor eres escudo en derredor mío Mi gloria y el que levanta mi cabeza Con mi voz clamé al Señor y Él me respondió Desde su santo monte, yo me acosté y dormí y desperté Pues el Señor me sostiene No temeré a diez millares de enemigos que se han puesto en derredor contra mí Salmo 27 El Señor es mi luz y mi salvación Entonces de quién podría temer El Señor es mi fortaleza y me protege del peligro Entonces para qué habría de temblar Cuando los malignos vengan a devorarme Cuando mis enemigos y adversarios me ataquen Tropezarán y caerán Aunque un ejército poderoso me rodee Mi corazón no temerá Aunque me ataquen permaneceré confiado Lo único que le pido al Señor Lo que más anhelo Y te invito a que se lo digas Es vivir en la casa del Señor Todos los días de mi vida Deleitándome en la perfección del Señor Y meditando dentro de su templo Pues Él me esconderá allí Cuando vengan dificultades Me esconderá en su santuario Me pondrá en una roca alta Donde nadie me alcanzará Y entonces mantendré mi cabeza en alto Por encima de los enemigos que me rodean En su santuario ofreceré sacrificios Con gritos de alegría Y con música cantaré y alabaré al Señor Yo te invito a que donde estés Le diga Señor tú eres mi roca Mi luz, mi salvación, mi refugio El círculo de fuego a mi alrededor El que sustenta mi suerte El que levanta mi cabeza Y el que es mi gloria A ti te doy toda adoración